200 becas para medicina ofrece el gobierno de Cuba para el próximo año 2020 a los jóvenes interesados en Colombia. Se realizarán un máximo de 600 inscripciones entre el 28 de octubre del 2019 al 28 de febrero del 2020. Se recuerda que el proceso de becas no tiene ningún costo de afiliación ni de intermediación. Los únicos costos existentes son los de autenticación, legalización y aquellos que directamente tengan que incurrir el postulante para cumplir con la documentación señalada en los requisitos. Requisitos para acceder a la carrera. Diploma de bachiller. Certificado de notas finales del grado 11. Certificado de medicina general. Certificado de no VIH. Certificado de no embarazo en el caso de mujeres. Certificado de antecedentes judiciales con fines migratorios. Registro civil de nacimiento. Certificado de puntaje de CISBEM no requiere legalización por cancillería. 10 fotos de 1 por 1 pulgada con fondo blanco. No requiere legalización por cancillería. Postulantes en orden de prioridad. Primero, militantes, exguerrilleros, exguerrilleras, exmilicianos y exmilicianas de la FARC-EP. Segundo, hijos e hijas de quienes militaron en las filas de la guerrilla. Tercero, víctimas del conflicto armado en Colombia, indígenas y afrodescendientes. Cuarto, hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas de quienes militaron en las filas de la guerrilla. Quinto, organizaciones sociales y populares de masas. Sexta, otros, personas que por una u otra razón no pertenezcan a ninguna de las anteriores, pero que su argumentación amerite su postulación. A excepción de los exmilitantes de la FARC-EP, todos deben enviar una carta de recomendación de la organización o comunidad a la que pertenecen. Fases del proceso de selección. Primero, inscripción. La inscripción se realiza en el momento de enviar al correo electrónico becasmedicinacuba2020.gmail.com. El formulario de inscripción y la documentación completa descrita en los requisitos junto a las legalizaciones emitidas por Cancillería. Segundo, pruebas y entrevistas. Luego de la inscripción de 600 personas, se procederá a generar un cronograma de pruebas y entrevistas que se desarrollarán en la Ciudad de Bogotá por una sola vez para cada postulante inscrito. Tercero, viaje de las personas becadas. De quienes cumplan requisitos establecidos y pasen las pruebas establecidas, se seleccionarán 200 personas que deberán garantizar su propio traslado a la Ciudad de La Habana, Cuba, en las fechas informadas por la Comisión a estas personas. Amigo, tu voto de opinión 50. Te invito a transformar el Consejo de Valle de Parque. Estoy de acuerdo. Vamos por el cambio. Como representante de la juventud, ponte la camiseta del verbo. Me pongo la camiseta del Partido Verde Número 15 por el Consejo de Valle de Parque. Mi voto de opinión y el tuyo marca el Partido Verde Número 15. El candidato del pueblo marca el 15, Partido Verde.